Muy buenas a todos, chavales que tal estáis, espero que genial, maravillosos, espectaculares Vamos a darle una maravillosa oportunidad a King's Bounty, que es un RPG, de acuerdo Que tengo entendido, he escuchado, que tiene pequeñas destellos, vale, de un poquito de The Witcher y Ojo de Tronos Yo entiendo que es por el tipo de ambientación que tiene, ya que tiene aspectos de magia Y intenta tener, pues, una especie de narrativa bastante profunda e interesante Y el ambiente, o sea, la ambientación, obviamente, es en un mundo de magia con ejércitos, criaturas mágicas, enanos, golems, trolls, etc, esqueletos Lo típico, ¿no? Que te encuentras cuando vas por un mundo mágico al salir de casa Y vamos a darle una oportunidad a ver qué tal se presenta Tiene bastantes buenas críticas, por lo general Y creo que puede ser bastante interesante para darle un poco de variedad al canal Si y así tener una serie más, mientras mantenemos las que tenemos hasta ahora Así que nada, vamos a empezar partida Aquí tenemos tres personajes para elegir, ¿de acuerdo? Tenemos el mercenario, que es un maestro de combate con un liderazgo mediocre y totalmente incapaz de usar magia Las unidades bajo sus órdenes tienen las mejores características de combate Aibar hace mucho tiempo, Aibar descendiente de una familia noble, arruinada, fue un caballero de la guardia real Sin embargo, en un momento crucial se negó a apoyar el golpe que acabó llevando al rey Claudius al trono Lo que provocó su expulsión de la guardia Aibar huyó a Artisania, supongo que ahí son buenos artesanos Donde tuvo una buena reputación como mercenario y se convirtió en capitán de su propio escuadrón Los Apuesos de Guerra Este maraviso cartel de aquí, mensaje de ayuda, vale Hace poco recibió una invitación a la Asamblea Universal El príncipe Adrian prometió allí mismo perdonarlo y le ofreció un buen cargo en la guardia real De acuerdo, tenemos el talento mercenario, ¿de acuerdo? Que es que es básicamente un poco pocho la magia No sé si luego poco a poco podrá ir usando algún tipo de magia No lo sabemos, no tiene pinta, pero bueno Luego tenemos la preparación de batalla Obtiene másteres de combate Aumenta 10% la punta de experiencia de la unidad al ganar combates La reducción de moral para las unidades del ideal poder Se reduce a uno cuando se combinan con unidades de otros ideales ¿Vale? Porque hay distintos tipos de ideales Depende de las decisiones que vas tomando, ¿vale? Que eso es también algo a tener en cuenta Pero que descubriremos más adelante Represaria aumenta el daño infligido por una unidad aliada Un 5% por cada soldado herido en esta unidad ¿Vale? Luego tenemos a Catherine, que es la maga Yo voy a jugar con el Ibar, ¿vale? Me gustan los guerreros, me gusta mucho la magia Pero hace poco ya jugué, probé la magia y tal en otro juego Y dije, bueno, ya he tenido suficiente Luego tenemos a la paladín Que, mírala ella, que chiquitilla Y ella full paladín con sus movidas Que no sé muy bien qué diferencia habrá Pero bueno, yo entiendo que es un poco magia Una fusión entre ambos La paladín debe ser como un poco un remix Pero bueno, tenemos al mago, ¿vale? Catherine, que pertenece a un largo linaje De noble, vale, bueno Antes de nada, cada opción tienes Cambia la historia y cambia todo un poco, ¿vale? Yo entiendo que no debe cambiar demasiado Pero cada persona, al tener sus Sus características personales Y sus historias personales individuales Pues cambiará, ¿vale? Catherine pertenece a un largo linaje De condes nobles de Rieger Los gobernantes de la legión escarpada y montañosa de Nostria Se pasó más de 20 años fuera de Nostria Pagando por las ruinas dracónidas Y los vestigios de la antigua Arthamthese Para encontrar conocimiento arcano y magia Para su sorpresa, Catherine dejó de recibir La contribución que necesitaba Para financiar sus expediciones Y su investigación mística Por lo visto, su sobrino, Maurice Se había apoderado del condado Indignada, puso rumbo a la Asamblea Universal Para reclamar ante el rey O sea que la amputé un poquito Y luego tenemos a Elisa Elisa es una campesina de Lórien Convencida de que su misión especial Es salvar a toda Nostria Un poquito friki ella Su tierra en Lórien se ha visto asolada Por la guerra civil durante más de 10 años Pero es buena gente Durante una trifulca entre granjeros y mercenarios Elisa adquirió de pronto habilidades mágicas Que le ayudaron a alejar al enemigo de su pueblo Y también del sur de Lórien Fue escogida por la voluntad de su gente Y se encaminó a la Asamblea Universal Quiere que el rey la reconozca como legado En nombre de su gente De ese modo obtendría acceso a recursos militares Y otros medios para poner orden en López O sea que básicamente un poquito Vive por y para el pueblo Y es buena gente La verdad es que Elisa nos cae bien Pero bueno, nos quedamos con Aibar De acuerdo que tiene buena reputación como mercenario Y se convirtió en jefe de su propio escuadrón Los abuesos de guerra Hace poco nos invitaron, vale Y fuimos para allá Y nos quieren perdonar Y hacernos guardias reales Será verdad, será mentira Lo pasaremos pronto Pronto En el próximo episodio, no Pronto Allá vamos Los combates son por turnos, vale Pero la verdad es que están bastante interesantes O sea que Si sois amantes de los combates por turnos Y un poquito como de estrategia En cierto modo Pues quiero que os puede gustar bastante el juego Luego la historia Por lo poco que he visto Parece bastante interesante Tiene una trama un poco más seria Y más sombría Tengo entendido Que el primer juego que sacaron de esta saga Ya que es Kings Bounty 2, vale O sea que hubo uno antes Que, bueno Que tengo entendido Que era un poquito más Con tonos de humor Si alguien lo ha jugado Al uno Que nos puede ilustrar en los comentarios Pues estaría maravilloso Vamos a ver Que nos cuentan Esto se parece un poco a Ibernalia No sé si alguien ha visto Juego de Tronos Supongo que sí Serie muy indie Que nadie conoce El juego lo estamos jugando en Ultra De acuerdo A 2K Pero bueno Vosotros lo veréis A 1080 O sea a 1080 Vale De acuerdo De acuerdo Ah bueno Si son buenas noticias Entonces perfecto Vale Bueno El juego es en tercera persona De acuerdo Bueno Pasamos a este tío Vale El juego es en tercera persona Como bastante bien podéis apreciar Lo cual que creo que es un acierto Porque a mi personalmente Me gusta bastante ver las Ah vale Que hay que seguir la Bastian Bastian Pues horror un poquito más hijo Porque yo No tengo prisa Ah vale Que me estás hablando Perdona Vale Bueno Pulsaremos ship Para ir andando con él Y darle un poquito de lore a esto Ah genial Bastian Me encanta tu conversación Ah vale Justo vengo Y justo acabas de hablar Vaya por dios Tenemos una buena barba Leer aviso Desayuno Agua y pan Almuerzo Sopa de pan Carne con pan Nota El fin de semana Y los prisioneros Tienen más pan Me encanta el pan Vale Hablar Chavales Esto preferís que lo lea por encima O preferís que les deje hablar en silencio Decidme en los comentarios Que eso ya creo que Es un poquito al gusto de cada uno A coger Perfecto Armadura de cuero Ahí está Y piel de piedra Curación Rayo de fuego Vale Y 2500 de oro Ah bueno Habrá inflación aquí Será mucho 2500 Será poco Tengo ganas de Vernos como Si formamos un semidios En la tierra La verdad El juego creo que no es Un triple A Vale O sea que Lo digo para Supongo que es algo A tener en cuenta Tengo entendido Que no es un triple A Pero la verdad es que Bastante fresquito se ve La interfaz me gusta mucho Una pesta de secciones Sobre la fábrica del mago Hola amiga ¿Qué tal? Uy lo siento No controlo bien mis choques Somos famosos Bien, bien, bien He escuchado un poco más De eso Como Flavius Elógic No hay nada nuevo En este mundo Pero no he recibido Una letra como esta En todos los 7 años De mi tenure En Crucis Ostras, me dan todo Claro, espera Porque nos ha llamado Para darnos regalitos Tenemos cara de tipo duro Bueno, 2500 Tampoco me da para tanto Me habría gustado un poquito más No te voy a mentir Pero bueno Algo es algo Hombre, compres perros Tiene sentido No deberíamos ser los perros Los sabuesos de guerra Sin sabuesos Vale, en el juego Hay tres tipos de mercaderes Este señor Con un casco de dos espadas Un reclutador que vende soldados Para tu ejército Me gusta Un mercader que vende armas Y armaduras Me gusta Y un mercader que vende objetos Pergaminos Y equipo para magos No está un poco igual creo Porque no somos magos Hola perrito ¿Te quieres venir conmigo A matar gente? No Vale, bueno No pasa nada Vale Compré la ballesta Al contramaestre Einstein Vale, vamos a comprar la ballesta Obviamente es un enano El mercader A pala Te ha mandado un establo también Tenemos cara de hombre Demasiadas expresiones Por cierto Voy a intentar quedarme un poco Por lo que yo haría En Lo que yo haría Decisiones personales Vale, lo que yo basaría En mis decisiones En lo que haría En la vida real Por decirlo así Pero voy a intentar Reforzar la parte de ser La parte de poder Y ser En plan Caos Vale Somos unos chulos Vale Miradle Somos unos chulos Unos chulos con cara De ser buena gente ¿No? Porque no tiene cara De mala persona Pero Ya poco a poco No somos unos hijos De puta Me apetece 300 Bueno, vale Comprar También te digo Ir con ballesta Me parece un poquito De cagón, eh Yo quiero ir Con un hacha gigante No puede ser Gracias por las palabras Aston Pero bueno Tenemos una ballesta Siempre viene bien Vale, ahora recogen A los guardias Del centurión Vale Necesito guardia Gente Porque, o sea La gente de verdad Se piensa que yo voy por aquí Soy prisionero Y voy por aquí suelto Con esos pedazos perros Que son como una mezcla De pitbull y león ¿Qué coño le dan De comer a esos perros? Sí que viene conmigo El viajete Vente, niño Joder de venir conmigo Que está para jubilarse ya Llevas un año Entrenándoles Y dándoles esteroides Ya te lo digo, eh Porque esos perros Van chetados Es que tremendo perraco, eh Se van a dar la patita Vale, tenemos tres lanceros Y nos llevamos unos perretes Comprar, por favor Tengo 900 O sea, me cuesta 300 el perro 900 Comprar, comprar Quiero todos los perros Perfecto Tenemos tres perros, gente Los perros tienen Hemorragia Te muerden y te desangra Lo típico Pasivas Más dos la probabilidad De golpe crítico Por cada otra unidad De bestias en el ejército aliado Perfecto Posee una zona de control El primer ataque Yo entiendo que esto Si pasan cerca de ellos El primer ataque En la batalla inflige Un 50% más de daño Vale Y los lanceros ¿Qué hacen? Posee una zona de control también Inflige un 50% más de daño Al contraatacar O sea, que son defensivos Y alias activas Eh, ¿tiene tres? ¿O por qué hay tres aquí? Bueno Inflige daño crítico A la unidad enemiga elegida Consume puntos de ataque Vale, ok Vale, vale Muy bien, muy bien Vale No vamos a... ¿Compramos más? Hombre, dice que tenemos bonus, ¿no? Por cada perrete que tengamos Entonces podemos comprar otro, ¿no? ¿No hay más? Ah, vale No hay más, no hay más Ok, bueno Ya me parecía a mí muy bonito esto Vale Eh, ve con el mozo de cuadra Y consigue un caballo Vamos allá Vale Por ahora, lo que me gusta Aparte de lo de... O sea, pues tienes tu propio ejército Que eso está bastante fresco Es el rollo que... Ah, es tú Me gusta como está planteada la historia, ¿sabes? Empezamos en la mierda Lo típico Y luego igual podemos ser los putos amos Lo típico, ¿no? Salvamos el mundo, bla, bla, bla Pero con distintos caminos Podemos ser unos cabrones, en verdad Entiendo, espero Quiero tener un ejército de esqueletos Y demonios Me cae bien el bastión ¿Quién coño mete la cárcel a un golem? Putos humanos, eh Siempre ahí Ofrimiendo a las razas libres Vale Tenemos que ir a hablar con Ancel Para que nos dé sus arqueros Tenemos cara de tejano Tipo duro, eh De su magia No tengo autoridad sobre él Quizás él decidirá De dejar estos bosques inhospitales Para la calma de la torre de magia ¡Vale! ¡Vale! Eeeemmm... ¿Dónde está mi caballo? ¡Uuuuuh! Tremendo potro, ¿no, gente? ¡Vámonos, caballito! Ahí estás Vale Sí, bueno Muy invierno Bueno Luego El juego tiene bastantes secundarias ¿De acuerdo? Uy, nos atacan los lobos, ¿no? ¡Qué majos! Son más grandes los perros que los lobos Exactamente, Diego Vale Entra en combate En la batalla de entrar en combate Se muestra el poder de ejército enemigo Y los ejércitos de ambos bandos del conflicto Selecciona una unidad Y pulsa Y Para ver la información detallada De una unidad Inicia la batalla con espacio O evítala con escape De acuerdo Eeeemmm... Perrillos Esto entiendo que es el tipo de... Oculta mensajes de ayuda A ver Muéstramelos A ver Poder Moral Vale Tiene buena moral Esto es para hacernos un poco la idea, ¿vale? A ver, ¿qué unidades tienen? La unidad de ese teletransporte Es la unidad enemiga Coño Se tiran TP los lobos Y bueno Lo demás ya iremos descubriéndolo Vale Combatir Vale Tres perrillos Y tres lanceros Vale Fase de despliegue Coloca dos unidades en posiciones ventajosas Antes de que comience la batalla Selecciona una unidad con el ratón Y a continuación Selecciona una casilla Y acerca Vale Y colócala Ok Si colocas una unidad en una casilla Donde ya hay otra unidad aliada Intercambiar sus posiciones Controles de combate Mueve el cursor QE Girar cámara Ángulo de cámara con esto Y acercar y dejar cámara Vale Completa fase de despliegue Y mantén espacio para pulsa la batalla Vale Vale Los perros No No hay ninguna posición Extremadamente ventajosa La verdad Así que voy a hacer pelota Tienes una casilla Con lanceros y con frenos El movimiento Ah vale Tengo que cambiarlo Si o si Tus unidades están colocadas En posiciones ventajosas Pulsa espacio para mantener ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Ah vale Porque estos son más fuertes O Supongo Las unidades con mayor iniciativa Actúan primero Si hay un empate de iniciativa Actuará primero en la unidad Con mayor velocidad Nivel, rango y vida Si todos estos parámetros son iguales Actuará primero en la unidad enemiga Ah bueno pues vale El orden del turno Se muestran las banderas Que aparecen sobre las unidades Vale Observa el turno de las unidades Espera que lleguen a las tuyas Un poco muy bien Vale La verdad es que se mueve una casilla Que esté dentro de su alcance Selecciona una casilla Y pulsa Botón Quiero apagar Bueno Lo que vamos aquí Todas las unidades Pueden luchar cuerpo a cuerpo Cuando una unidad de aliada Y una enemiga se encuentren En casillas adyacentes Iniciará el combate Cuerpo a cuerpo Para atacar Selecciona la unidad enemiga Y pulsa confirmar Vale Si una vez sobrevive Puedes hacer esto Una vez por ronda Vale Porque se pegan La magia es bastante más épica Habéis luces, colores Todas esas mierdas Vale Lo típico Las habilidades activas Otorgan una ventaja En el campo de batalla Para seleccionar Una habilidad 1, 2 y 3 Vale Al usar la mayoría De las habilidades Se consume puntos de ataque O de movimiento Cada habilidad tiene Un número limitado de usos Vale Quiero decir Los combates al principio Obviamente siempre son más cutres Pulsa 1 Para elegir la habilidad De los lanceros contra ellos Vale 1 y así He usado la habilidad Ya conoce los aspectos básicos Del combate Vale Bueno El lobo este está pocho Y le sale una tumba Que fresquito Bueno Perfecto Victoria Típica Bérea de tutorial Cuando vamos a una batalla Tu héroe recibe experiencia Y trofeo Las unidades que han sobrevivido Reciben experiencia Como recompensa Y las unidades heridas Vuelven a la acción Tu héroe es derrotado Y pierdes todas las unidades De tu ejército Si eso ocurre Tu héroe será transportado A un comerciante Tras la batalla O sea que te quedas Jodido pelado Vale Nos ha dado rayo luminoso Que no podemos hacer Porque somos una mierda Y maná Tengo mi caballo Como coño Eso con mi caballo Bueno Algunos personajes O sea Sí Player no jugable Y objetos Otra las misiones Vale Uh ¿Qué es eso? Una cosa que brilla Nos gusta Perfecto Tetera Coger todo 200 de esos talleres Y dinero Me encanta ¿Y hace un cofre ahí Con dinero ahí suelto? Pues no lo sé Vale Bueno Vamos a por la secundaria ¿Qué pasa? A mi gable enano Cortamos árboles Y me vamos a leñar Vale Amables leñadores Me gusta Me caen bien ¿Me estás diciendo Que quieres que le pegue Una paliza a todo el mundo Y me vaya Me hace dinero Yo lo hago Esa es nuestra filosofía Vamos niño A seguirte Me hace mucha gracia Ir con un peto de cuero Ahí Todo Todo tirados Esto coño es En Antara Hay varios lugares de poder Y altares Cada altar Afecta un parámetro Concreto del héroe Cerca hasta el altar Y pulsa E Para absorber el poder Los altares pueden encontrarse Tanto en lugares remotos Como en centro de la ciudad Absorber el poder Uh Poder mágico ¿No? Gente Ah ¿Ya podemos usar magia? Ahora somos guerreros y magos O no O si Ah vale Con la X se llama el caballo Lo pone ahí bien grande Pero yo estoy más ciego que nada Bueno Vamos a hablar con esta amable gente No me joda No me No Me caen muy bien los enanos Tengo una debilidad por ellos Tanto guapos Así que Cuidado ¿Eres racista de enanos? ¿Es eso? También También es verdad Mierda Esa es también es verdad Esa es también es verdad En el castillo Me gusta Tampoco me preocupa mucho matar humanos No te voy a mentir No te voy a mentir A ver amigo enano Mantener a atacar O sea que le meta de hostias Pero es que los enanos me caen bien ¿Por qué defendéis a los humanos? ¿Enanos? ¿Sois tontos? ¿O qué? Ah vale Tengo que elegir a quién le parto la puta cara Y no puedo hablar contigo Vaya, vaya O sea que hay que pegarse con uno de ellos Quiero mirar una cosa Quiero mirar una cosa ¿Cómo se mira el...? Voy a hablar con esta gente A ver si me puedo contar algo ¿Habláis? Stein, ¿qué pasa? ¿A qué coño le está contando un refrán este día ahora? A ver si hay spruces around Vale Vale, o sea que los humanos son los hijos de puta O sea, los dos tontos esos No... No da pa' mucho, ¿no? Estoy teniendo Vale, vale, vale También es verdad Son detalles Al final de los dueños Ni dos savez, parино A ver, hermano, el plan falla El colega ese me ha convencido, te voy a partir la cara Lo siento, funciona así Sí, sí, unos cuantos, ¿eh, cabrones? Pero bueno, no pasa nada Nosotros somos más fuertes ¡Vamos, perros! Aquí, te mueves aquí Y tú mismo Te mueves Aquí Por mover algo Y yo no puedo entrar porque no puedo Tengo magia Tengo las habilidades de los perretes Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a juntarnos, yo la técnica en la pelotita, ¿vale? Gente, técnica en la pelotita Space, defendemos, gente, técnica en la pelotita Van full a melee, toda esta gente, yo creo O sea que tienen que venir Vale, gente, técnica en la pelotita, ¿vale? Primera, lanzada aquí, ¿eh? Se la llevan puesta Hay que empezar fuertes ¡Pam! En la boca La primera en la boca Y ahora, segundo ataque Fuerte Para matarles y equilibrar la balanza Dos controlados, gente Ataque fuerte Al lobby Venga, tuto Vale, gente, ¿eh? Ya está, ¿eh? Ahora se equilibra Nos pegamos un poquito ¡Buah! Golpe crítico Emboscada Impresionante Nos han partido la puta cara Los perroncios se defienden Bastante frejamente Turno adicional Bueno, otro turno para partirte la cara Nos han matado al pequeño Spike Me cago en su madre Pues la vez, ¿qué podemos hacer? Bola de fuego Solo tengo una Tampoco hay que alentarse, ¿no? Tampoco hay que alentarse Vale A ver por quién vamos primero A estos no podemos Pues vamos a matar a estos ¿Veis? La técnica de la pelotilla Se me funciona, gente ¿Otro ataque tenemos? ¿O qué? Vale, pues pasamos turno Y ya matamos a estos bobos ¿Veis? La técnica de la pelotita, gente Hemos eliminado Y hemos equilibrado el combate Claramente Vale, retiramos un poco los perros Ah, vale, no Me ataca Le he metido una pata a mi perro Y me voy para atrás Vale, y le matamos Ya está, bastante clean El ejército se nos ha quedado Un poco anémico Pero hemos ganado Se celebra Mira los perritos Qué contentos Hoy toca chuche, gente Hoy toca chuche pa' perros 20 experiencias No sé qué Curación Tengo que curar a la gente Se me mueren, ¿eh? Pues bueno Yo creo que estaremos bien No creo que haga falta Curar Ejecu... Ah, vale Hostia, había leído Ejecutar, ¿sabes? Tómate lo huevo Tengo como que ejecutar a quién Eh, no, no, hombre Curar por 150 Hombre, me he sacado 138 Yo creo que nos podemos curar, ¿no? Yo voy a confiar En que ahora no me van a decir Tómate, los curo gratis Y yo, ja, ja Este es el típico viejo De los refranes, ¿eh? Típico viejo De los refranes Siento mucho por los cazadores Tengo que serán el que le importe, viejo Ahora que nos hemos encargado De esos vibrones Seguro que nuestra vida mejorará A lo mejor encontramos Una beta de mineral Y podemos abrir Nuestra propia mina Uf, lo que le gusta Eso a los enanos, ¿eh? Muchas gracias No tengo con qué pagarte Lo que has hecho Pero tengo un tío Que vive por aquí Él te recompensará generosamente Ah, bueno Tu tío paga, ¿no? Está bien eso Está bien esto Ahí hay una cosa que brilla Gente, nos gustan las cosas Reclutador mal Que ha recibido nuevas unidades Podemos reclutar enanos Uf Esto, mira, gente Os lo dejo así O sea, alguien se lo quiere leer Yo no estoy por... No estoy en ese momento Eh, ¿podemos reclutar Algún enanito por aquí? Es que todos estos son... Ah, mira, ahí se puede Ahí se... Ahí se recluta ¡Ay, Dios mío! Quiero, quiero Dame, dame Quiero enanos, tío Y mira qué guapos están, coño Mira qué piazo de hacha A ver, si se aplica la ventaja Aceleró Velocidad de la unidad más 2 Su aplicación elimina el efecto De lentitud más 25 de armadura Full tanques Full tanques, gente Así que la mitad de los soldados De la unidad Que había al principio De la batalla Le va a ser un aumento 30 Si la unidad tiene la mitad De soldados Que inicia la unidad Siempre hace daño crítico Recibe 33% menos daño De atacos con flechas Full tanques Gente, esta gente se pone delante Y... Tanquea Carrelea Y luego tenemos los perroncios Esto viene bien Porque son bestias Teóricamente, vale Animales Esto también son animales Entonces, estos se bufan Si hay más animalillos Más... Claro, esto también le debe pasar Claro, más 2 de bestias Entonces, se compra Se compra perro Comprar Perfecto Y un enano Y nos dejamos aquí dinero Tenemos... Podemos comprar hasta... O sea, podemos comprar 2 más Realmente Bueno, cuánto dinero tengo No puedo comprar una mierda Ah, liderazgo insuficiente Vale, pues nada Tenemos un ejército Bastante diverso, gente Qué guapos están los enanos, tío Primero recluta, gente Se vino Vale, vamos a suminarnos al caballo Mira aquí, caballito Hola ahí Sardinilla Sardinilla de hacendado Vámonos, niño Caballando por el hoste ¿A quién le he partido las manos? A ese Vámonos Uh, papelito en el suelo Me bajo, me bajo, me bajo Papelito en el suelo Vamos a aprovechar ahora Que todavía me gusta mirar cosas Brazo izquierdo de la estatua Uy, 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 eh Aquí hay algo, eh Esto sí puede ser interesante Aquí debajo hay algo, eh ¿Aquí veis? Aquí hay algo Me lo dice mi intención Escondrijo Plato Dinero Coger todo Hay que encontrar el otro brazo, gente Aquí está Barril Piel de oso Punta de flecha Más dinero Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Cómo saqueamos, eh? C, más dinero y vía de plata Tenemos que pillar pasta Para poder comprar soldados, eh El otro brazo ¿Creéis que estará lejos o está cerca? Vámonos al caballo Me gustaría encontrar el brazo Ven, coño, caballo Vamos Míralo, ahí está Coño Es subirme al caballo Lo encuentro todo, eh A ver, a ver, a ver Vamos a colocarle el brazo A la estatua No sé por qué No sé por qué Pero me da pena Ahora venga Lo sabía, gente Fácil, ¿no? Ok, si te vas Eso no lo encuentras Adentro A ver qué es A ver qué es Incertidumbre 300 de toro Un sombrerito Experiencia ancestral Tengo sombrero, gente Qué fresquito voy, ¿no? Al toque Al toque, gente Al toque Libre de magia Mírate lo que tengo Aumenta el 50% de la experiencia Que tiene el héroe Al ganar la batalla La tremendo gorro Que paseo Aquí detrás Tiene pinta que hay algo, eh Me lo dice mi intuición ¿Veis, gente? Mi intuición no falla, tío Un diente de dragón tallado Fua, esto vale dinero, eh Esto en el mercado negro Cuidado, eh Venga, sube Bueno, gente Ya hemos encontrado Un par de cosas de magia Y lo más importante ¡Un gorro! Esto dice No, los pergamino mágicos Están bien Pero tenemos un gorro Tenemos un gorro, chicos Puñetero gorro Piedad de la bruja Estela de viaje Esto no hace falta tocarlo, ¿no? ¿No? Digo yo, a ver Vamos a acercarnos Por si hay que hacerle algo Viaje rápido, vale, no No hace falta Uh, lo que Piedad de viaje rápido Vale Arriba el caballo Vamos Vale No hace falta tocar la piedra de la bruja Mira los golems Amigos golems ¿Me van a atacar? No debería ir por aquí Qué guapos los golems, eh Mira qué caras simpáticos ¡Eh, tío! ¿Qué haces aquí? ¡Alto! ¡Alto la guardia civil! Que me quieren zurrar, eh Joder puta Si es por aquí Se calientan Andadme Golems No os calentéis, eh Yo quiero ir por otro lado Atención a todo el mundo Especialmente leñadores y cazadores Ha producido un derrumbe Cerca de piedra de la bruja Y los golems están despejando la carretera Si alguien intenta tomar ese camino Antes de que hayan terminado las operaciones Y confundir la golems Recordad Están en modo de combate Cualquiera que intente cruzar el círculo de bruja Hace el círculo de bruja Antes de tiempo Recibiera una puta paliza Perfecto ¿Algo más? No O vamos por aquí ¿Dónde está el mago? Mago, que nos pegan Perro Piedadoso, candelabro y dinero ¿Dónde está el mago? El mago pop Ah, vale Con la ayuda de eso Vamos, vale El mago está ahí arriba Tomándose un café Vamos a ver a eso Vamos Muy buena golems, eh Full de buen rollo, eh Mira, les aparecen tres Parecen tres chungos de estos Que te esperan en mitad de la calle Y te dicen Sí, pasa, eh Tiene un cigarrito Y les dicen No, no tengo Y dicen Sí, sí Tú tienes cara de fumar Y de repente Los lactales se enfadan Y te matan Obviamente eso no pasa, ¿no? Pero Podría pasar Ah, pues si alguien interesa al lore A la gente vamos a hablar con el mago Mira, tiene un golem ahí Mantén el espacio para tocar Es para tocarnos la ruga Ya, no soy mago ¿Y qué hago, tío? Me pego de hostia Entonces ¿No puedo hablar con él? Vamos para aquí detrás Vamos para atrás A ver, ¿qué encontramos aquí? Qué putado es el mago, ¿eh? Sería tan fácil Los magos siempre lo tienen Todo más fácil ¿Qué ojo tengo, no? ¿Cómo exploro? Espinela Lo que siempre quise ¿Pasadores? Mi... Vamos Me encanta Piel de ciervo Impresionante Y oro Que siempre viene bien Un soldado Juguete dorado Bah, dorado Esto, 50 euros Evilla de plata 74 Ya tenemos unas cuantas evillas de plata, ¿eh? Ojito, ¿no? Pues esto yo supongo que se vende Y sacas un montón de dinero Vale, aquí hay un libro Súper chulo para hacer No lo tengo conocido Bla, bla, bla Mucho texto Demasiado incluso Turbalena de debilidad Turbalena Y... ¡Muuh! ¡196 de oro! ¡Leno! Bueno, ¿y ahora qué, tío? Yo como quito el puto campo ese ¿Me voy a tener que pegar de hostia Jolo Golems? Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Si hay que pegarse uno, se pega, ¿eh? Pero... Me da un poco de miñado, ¿eh? También te voy a decir Acción, no he disponible Porque si es el ideal de poder Pues me cago en tu madre Mierda Me he equivocado No tenía que haberle dado eso Aire y fuego, ¿eh? Como es la magia, ¿no? Esto lo podemos... Devuelve 50, 60 Mira, esto lo podemos... O sea, esto lo podemos aplicar Aprender, gente O eso me dice ¡Puedo hablar contigo! Es decir ¡Tú, que estoy aquí delante de ti! ¡A tu padre! ¿Y que tenemos que hablar con él? Destruye los golems Ah, vale Nuestro... Movilidad es el poder, gente Nos pegamos de hostia, ¿vale? En nuestro rollo Por lo visto Vamos allá Tenemos una boina, gente Hay que confiar Le partimos la puta cara A los golems Y nos vamos ¡Vale, golems! ¿Qué te voy a decir? Te tengo que matar Es mi rollo Vale Sois tres Yo soy un montón A ver que te mato la cara Y ya está Corre, corre Pequeños pandilleros Vamos a colocar Vamos a colocar las tropas Vas aquí Vas aquí Coño, me he equivocado Cojones ¡Otra vez me he equivocado! A ver Aquí ¿No te puedes mover ahí ya? Pues nada Cámbiate Así o que sea Mira Esto me gusta Vale Empezamos O sea Pasamos turno Pasamos turno Pasamos turno Pasamos turno Me gusta que se acerquen ellos No voy a mentir Que corran Que corran Así les puedo llegar a dos separados ¿Sabes? Vale Vamos a ir a por este aquí Tenemos a los Aquí estamos controlando Los lobetes Vale Lobetes Lobetes Te mueves ahí Y le cruzas la cara A los goles de abogado Hemorragia finísima Perfecto Y ahora lo one shoteamos Con los perros Vale Me he equivocado Bueno Me sirve Equipo perros unidos Jamás se le han vencido ¿No? Esto lo volvemos a mover aquí Y defendemos Yo tengo que si defiendes Tienen más defensa Así que Básicamente son bastante débiles Yo pensaba que eran más fuertes Y rollo Lo típico De no es que son muy fuertes Tienen skill de buen rollo No sé qué Pero son No vale un cagado ¿Me matan al enano? No me jodas Al enano Vale Se tira TP ¿Te puedes tirar TP? Al lado de esta gente Vale no Muevete normal Le rodeamos gente Me ha pasado turno Porque no llegamos Y tú pues lo mismo Tienes que ir por detrás Vale Y pasamos turno Obvio Vale Me han jodido al enano Las cosas como son Así que el enano Lo venimos siendo Lo que sigue Vale Me van a atacar Entiendo si me voy Y si me voy con esto No me atacan Bueno Hemos aumentado ¿Esto te aumenta? ¿Qué te aumenta esto? Por favor Más 25 Vale O sea que Bueno Si me pegan de hostias Me van a pegar Me van a pegar fuerte además Eso sale el rayo de fuego Era necesario Vale No me matan Pero si me escapo Tampoco me mata Así que lo que vamos a hacer Es retirarnos Vale Me va a atacar No me mata Yo me voy No debería venir a por mí El muy perro Y le metemos con todo Le han zurrado bien Nuestros mejores tropas Son los lanceros Por el momento Míralos Es impresionante Pero bueno Al enano este Le falta un poco de cardio También te digo Pero bueno 18, 300 moneditas Invocar golem de barro Que guapa está la magia hermano Que guapa está la magia Me voy a hacer mago Tú vas a espabilar Vas a aprender la magia Vas a hacer lo que sea Para aprender Ya te lo digo Vas a buscarte la vida Lo que sea Te vas a espabilar Ya te lo digo Seguro que puedas aprender magia Todo el mundo aprende magia al final Vale Juramos a todo el mundo Porque total Falta súper poco dinero Y nunca se sabe He pasado por cosas peores Ahora encontrar a Ángel Muy bien gente Vámonos Huesos fríos Vale por ahí Aquí hay una secundaria Vamos a hacer la secundaria Ahora Por mirar un poquito Al principio Por curiosear Mira esto ¿Qué coño es? ¿Qué coño es eso? Ahí abajo hay algo Bueno Abandonado Significa cosas gratis ¿No? A mí me significa eso Escribo para combatir Una felicidad que me esborda Hoy Los magos reales llegaron a nuestra aldea Directamente desde la capital Son unos tipos peculiares Incluso un poco locos Pero son muy hábiles y útiles Usaron su magia para crear pozos de mana Fue entonces cuando empezó nuestra nueva vida El pozo calentó unas piedras especiales Que instalaron Por lo que ahora tenemos primavera A mitad del invierno Hemos construido invernaderos Y plantado verduras El ganado está cómodo Y al abrigo Y crecen hasta las vallas Ya no tendremos que volver a preocuparnos Por el futuro Este será el invierno más cómodo De toda la historia Vale Buen rollo los magos Entonces supongo Nueva misión Aquí había un perrillo Yo lo he visto Vale, una pala Bueno, yo entiendo que todas estas cosas Son cosas para vender El perro ese nos está señalando algo Me va a atacar el perro Le parto la cara Perrillo, ¿qué haces? Vamos para arriba, coño Huesos fríos El hermano cansado duerme en el suelo El hermano juguetón Danza con el viento El hermano congelado Está cubierto de hielo El Dalbus Llama a los hermanos Ah, vale Esto es un acertijo Dale la mano al hermano cansado Dale la mano al hermano congelado Dale la mano al hermano juguetón Vale, ¿quién es el cansado? ¿Quién es el juguetón? ¿Tú eres el cansado? Vamos a hacer la boleo ¿Tú eres el otro? Y tú eres el juguetón ¿A que sí? ¿En serio? Nah Terrible portal abierto Gente Resuelvo puzles Que da miedo, ¿eh? Eso es la boina No sé dónde nos hemos tirado TP ¿Dónde estoy? ¡Hostia, un ejeleto! Berengarius O sea El verga larga No sé ¿No eres un espíritu oscuro? ¿Quién eres? Un antiguo prisionero Un extraño sueño Me trajo hasta aquí Era cosa tuya Así es Aunque mis habilidades ya no son lo que eran Por suerte todavía me queda fuerza para inscribir en la Estrella del Alba Eso es lo que trajo hasta aquí Estrella del Alba Del catálogo taumatúrgico de Morghys, claro Y el sello del éter hace que la entrada del cemeterio permaneza cerrada Mi nombre es Berengarius Mis colegas y yo intentamos calentar con magia rúnica las tierras altas de Albia ¡Estos son los magos, estos! Tengo un vasto conocimiento de las runas, pero no me salvo de una muerte helada Mira lo que queda de mí Pues sí Pues sí, yo sé Desde entonces he estado esperando a que la gente vuelva aquí a la ciudad de Gracia Pero el espíritu oscuro y sus sirvientes, los necrófagos de cementerio me atormentan Hace tiempo escribí runas protectoras en cada edificio Es verdad lo que brillaba Pero desde entonces su poder ha ido mermando El espíritu oscuro pronto vagará libremente por las calles De esta forma soy demasiado débil Por favor visita las diferentes runas y lee el mantra de poder Vale, tengo que leer un mantra Puta coño, qué susto Vamos a mirar esto primero No puedo coger eso, tío ¿En serio? ¿Y para qué me lo pones ahí, tío? ¿Está con la leche? En fin Debe ser por otro lado, supongo Podrían ser más útiles También te digo a la hora de enseñarte que no puedo coger eso Pero bueno Vale, registro de misiones A ver Lee los mantras Vale, gente Temos que encontrar las runas Vamos a ver Vago reales cuyos incansables experimentos del pozo maná calientan las tierras de Albus Bueno, aquí debe estar el cofre, ¿no? Aquí está, perfecto Once maná Un huento de alivianos Que te alivia el ano Y ya está Vámonos Vale, aquí hay un sello ¿Parece o qué coño es esto? No se puede pasar Vaya, porque la magia ya hace las suyas Me encanta tener una boina Y una ballesta que todavía no he usado Quizá porque no sé usarla Quizá porque no hemos encontrado el momento Bueno, aquí sabemos que hay un sello En esta de aquí Vamos a ir al que sabemos Vale Yo supongo que habrá un sello en cada casa No creo que sea muy complicado tampoco Aquí hay otro Ahí hay otro Creo Bueno, es como un dibujo Pero igual hay un sello cerca Aquí está jondeo, míralo Ah, vale, porque se ve ahí Ok, bro Igual en la casa del fondo Esta de aquí Uh Bolsita de oro 188 dineros Lino A ver si hay una de estas en la entrada Aquí están Va, gente ¿Cómo las encuentro? Ya estaría Ahora se va el invierno Me cuajo, eh Perrillo, ese puede ser mi amigo Quiero ser su voleva Perrito Perro, ven Jodas Perro Nah Vale, ¿ahora qué? Habla con berengarios Vale, vamos a hablar con berengarios Y nos vamos, gente Quiero ver qué regalito me dan Me interesa bastante Las secundarias suelen tener cosas muy buenas en estos juegos Tengo ganas de ver hasta qué punto son buenas para valorar Pero mira, ¿se ha podido escapar berengarios? Es un chichi Las algunas protectoras han debilitado al espíritu oscuro y me han permitido salir de la torre Pero no estoy muy débil Me parece que te conté algo de sus sirvientes Los necrófagos del cementerio Caban tumbas y devoran huesos fríos de los muertos Debemos detener la profanación y destruir al espíritu ¿Estás pidiendo que lo haga? Exactamente Si el espíritu me destierra, no habré podido concluir mi investigación y gracia quedará maldita para siempre Prometo que, una vez destruya al ejército, el del espíritu oscuro Todo objeto de valor que quede en nuestra morada de mago será tuyo Estoy retirado el sello del éter Ahora puedes entrar al cementerio ¿Me vas a dar cositas frescas? Abre, 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 abre Que me doy de leches con quien sea Se viene espíritu oscuro, gente Mira el espíritu oscuro Tremendo esqueleto Y necrófagos Me los paso por los huevos, los necrófagos No me voy a mirar ni lo que hacen No tengo miedo de nada Tengo un ejército de putos pros Iniciar fase de batalla 2-7 Vale, 2-7 Estos son peligrosos Me preocupa un poco tener que, luego no poder rodear Entonces lo que vamos a hacer es poner los lanceros aquí Porque así en teoría Tenemos que intentar rodear para poder pegar con todo, ¿vale? Vamos a iniciar batalla así ya Y ya sabéis, la típica La que jueguen ellos primero, que se acerquen Deciden que quieren hacer ¿Vale? Se quieren pegar con nuestros perros Llegan bastante fuerte, ¿eh? Llegan bastante fuerte Nos han furrado un perro Vale, subimos al uno y les metemos fuerte, ¿vale? Queremos matarle rápido Esperemos no perder a los perros Vale, los perros están un poco cuajados Vale, pasamos turno Nos atacan desde fuck Desde lejos Lo cual implica que hay que moverse Ok Pasamos turno Vale, podemos ir por detrás Puede ser bueno Acabar con los necrófagos Les damos con todo Ya los acabamos ya Prefiero quitármelos de encima Perfecto Y ahora hay que ir a por estos perros Que van fuertes Pero les voy a echar la magia Bueno, van fuertes Bueno, no van una mierda Les he calentado Que flipas, ¿eh? Vale, gastaremos la magia Contra el bicho El tocho Vale, bajamos turno Y atacamos Con el enanete Por ahí detrás Corriendo Un perrillo Que te rodeamos Y pa, me la boca Fácil, ¿no? Vale, nos echa más magia Y nos deja los lanceros un poco Como que de fin de semana Vale, vamos a usar la magia Incertidumbre Aplica desventaja Penalización Debilidad Ah, vale Ah, vale, claro Solo tengo una magia por vez Aplica debilidad Todos los ataques de la unidad Te infligen daño mínimo Entonces nada Es que le den por culo Eh... A por ello Le pegamos de hostia Con todo lo que tengamos Es lo que hay No tenemos mucho más que hacer Espero que no me mate A todas las unidades Y no habrá que comprar más Básicamente Para allá que van los perretes Lo malo es que estamos ocupando Todas las vías de ataque Ah, no, claro Porque van y vuelven Perfecto Soy un puto genio De este videojuego Le damos calla con esto Bueno, el perro lo podríamos Haber guardado realmente Igual se nos mueren los perros El perro igual ha sido una calentada Vale No nos ha atacado Ahora nos lo mata el perro No ¡Grande! Grande Spike Que terrible Impresionante, ¿no? Ese perro Lo hace todo muy bien Bueno, pues estaría, ¿no? 343 de dinero 14 de manás Y calavera venenosa Que básicamente inflige Mucho daño De forma venenosa Y nos dan 343 Que vamos a invertir Casi todos en curar A nuestras tropas Pero nos van a dar Regalitos frescos Yo supongo Así que A ver Verga larga ¿Qué tienes? Ojo Dime que tienes No, Dios mío No puedo continuar Mi investigación Prometo que un día Los elementos de estas duras Tierra se postrarán ante mí Es una tarea ambiciosa Pero creo en ti, Berengarios Trabajaré de día y noche Lo lograré Estoy convencido de mi éxito Ahora que me ayudan Los que hacen mucho Babeaban sobre mis huesos Dices que ahora Los secuaces del espíritu oscuro Te sirven a ti Todo por la prosperidad De las tierras altas de Alba Para restaurar Los gloriosos territorios del norte Mandaré sobre los muertos Me convertiré en negromante Y haré todo lo que haga falta Si lo deseas Puedes mandar sobre ellos también Puedo darte el control Bueno, Berengarios Lleva cuidado De no convertirte En nuevo espíritu oscuro Dame poder, Berengarios Dame jodida Jodido poder Quiero Quiero monstruos Anarquía Me gusta Poder, poder Orden, orden Anarquía Anarquía mola a la gente ¿No muertos o esqueletos? Tiene más o menos Un poco lo mismo Tamaño de la unidad Cantidad 10, 120 15, 21 13, 19 Hombre, mola mal Los necrofaguillos, ¿no? Inmunidad a la peste Y hemorragia ¿Vale? ¿Y qué habilidad tienen? Enflija 21 daños A la habilidad elegida Y después remata A los mismos heridos Y estos Básicamente un poco Como estos Son más tanques Diría yo Estos son un poco Más de echar el pecho Pero bueno Vamos a comprar estos Contratarlos No tenemos más sitio Para más gente Así que a joderse Siendo que no podemos Comprarle ¿Vale? No podemos comprarlo Pero bueno Con lo que tenemos Ya nos va bien Por ahora Moral Un poco de pocha ¿Qué te pasa hijo de mi vida? Menos dos cuando La siguiente unidad Está presidente Podría anarquía Ah vale, vale, vale Hay que Equilibrar ¿No? Uy Poder, ¿de qué te pasa a ti? A ti que no te gusta Pero gente Orden y anarquía Ah vale O sea Se llevan mal entre ellos ¿No? O sea que tenemos que hacer Un poquito Equilibrios 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 Bueno Por ahora se van a joder así Porque es lo que tengo No tengo nada más Así que es que se jodan Y ya iremos haciendo Ejercitos fresquitos Más tarde Es lo que hay gente No se puede ser tan elegido Ahora mismo La moral está baja Bueno pues A estudiar Esto me lo llevo Ah bueno Hay que leer No me interesa Adquirido Más uno de combate Perfecto Gente Bueno pues Lo dejamos aquí En el cementerio Del lago Con este querido Héroe que tenemos aquí Fresquísimo Y ya me contáis En los comentarios Que os ha parecido El primer capítulo De esta serie Y a ver que os parece El juego Y a ver que tal Salvamos el planeta O lo destruimos Bueno o el reino Más bien No creo que lleguemos a tanto Pero bueno Muchas gracias por estar aquí Como siempre Y ya sabéis Nos vemos en el Proximísimo episodio Hasta la próxima Guapísimos Adiós